Buenas noches a todos mis amigos es triste y es preocupante verdad que estemos escuchando sobre guerra es importante si puedes manejar lo que está pasando pero a veces tenemos batallas o guerras más cercanas verdad batallas que están en nuestra mente o en nuestro corazón algunas cosas que no hemos podido vencer algunas cosas que no hemos olvidado guardamos rencor o no hemos perdonado inclusive a nosotros mismos esa batalla y esas guerras que tenemos contra muchas veces nuestros seres queridos verdad y el problema no es cómo inician la guerra porque todos sabemos al final cómo comenzó pero el problema es que no sabemos cómo van a terminar entonces mejor calma mucha calma mucha sabiduría porque iniciar una guerra es fácil pero el detenerla es difícil y el daño queda hecho así que mi hermano que el señor te bendiga buenas noches